¡Suscríbete al canal! En Santiago, por supuesto. Alexandra, el tema de la obesidad, ¿influye en lo que es el cáncer de colon? Sí, totalmente. De hecho, las personas con obesidad y sobrepeso son las personas que más desarrollan esta patología. ¿Por qué? Porque las personas con obesidad presentan todo lo que se llama alteración en la glucosa e insulina. ¿Qué significa eso? Que generalmente las personas con obesidad tienden a atender desarrollo de diabetes e insulina resistencia. Está comprobado también que la exposición de los colonocitos, ¿qué son los colonocitos? Los colonocitos son las células que se encuentran en el epitelio del colon, ¿sí? Son las células del colon. La exposición de estos colonocitos a una dosis alta de insulina produce su alteración, ¿sí? Y la exposición también de los colonocitos a elevadas dosis, cantidades de glucosa, que la glucosa es la azúcar que nosotros tenemos en la sangre, también está comprobado que se puede producir mutaciones. Bien. Entonces, todo esto hace que desarrollemos la patología. Bien, perfecto. ¿Y una persona diabética es propensa también? Es propensa justamente, ¿por qué? Porque una persona diabética tiene alteraciones tanto en el azúcar como en la insulina. Bien, perfecto. Y hoy por hoy se ven muchos casos de obesidad, el tema de la mala alimentación, no solamente en los adultos, sino en los chicos también. Hay muchos niños que son obesos, lamentablemente. Sí, sí, tenemos un exceso de peso. Como decimos, es la epidemia. Después ahora estamos con el COVID, pero la obesidad es una epidemia a nivel mundial. Exactamente. Y que ahora juega en contra con el tema del COVID, como vos lo decías, porque sabemos que las personas obesas son las que están dentro del grupo de riesgo y es peligrosísimo. Poli peligrosísimo. Así es. Bien. Bueno, aquí nosotros tenemos que hacer, inculcar hábitos de alimentos y de actividad física. La actividad física juega un rol importantísimo. Totalmente. La gente cada vez está más sedentaria y sobre todo las personas mayores que tienen miedo a salir en la calle por el virus, por miedo a contagiarse, está mucho tiempo encerrada. Así es. La pandemia, yo siempre digo, construyó unos cocineros en toda la casa. Totalmente. Todo el mundo aprendió a cocinar. Nos abocamos a la cocina. Exactamente. Es así. Y que se ha dado mucho, viste mucho en tu consultorio el tema de las personas que se han engordado el año pasado por esto de la pandemia. Sí, la mayoría. Sí. ¿Y qué pasó? Siempre tuviste ese peso y no, dices, la pandemia, la cuarentena, la cuarentena. La cuarentena en ese momento. Digo, todos le estamos echando culpa a la cuarentena. Así es. ¿Y cómo debería ser una, digamos, una alimentación saludable? Una alimentación saludable. Para un día, por ejemplo. Si tenemos que organizarnos un día. Claro, pero es que depende del peso de cada uno. Claro. De la patología que está presentando. Por eso yo siempre digo, vos tienes que ir a consultar con un profesor. Para que te guíe. ¿Por qué? Porque no existe una dieta universal. La dieta es, por eso estamos nosotros, es personalizada, ¿sí? Claro. Según los objetivos de cada uno, según los problemas y las patologías que está presentando. Por ejemplo, a un hipertenso o a un diabético, a un hipertenso yo no le puedo dar comida con sal. Claro. ¿Estamos? O no le puedo dar jamón crudo o cocido. Claro, de la cantidad de sal incorporada, claro. Por supuesto. O un atún. Atún está divino, el atún está riquísimo, pero lo que no sabemos es que contiene mucho sodio. Bien. El enlatado. Bien. ¿Por más de que sea natural? Por más que sea natural. Al natural significa que no tiene aceite. Claro, pero no quiere decir que no tenga sal. Claro. Claro. Igual que como hablamos con el diabético, a un diabético yo no le puedo dar un mate cocido endulzado con azúcar, ¿estamos? Por el tema de que tenemos que cuidar, tenemos que incorporar mucho más la fibra para controlar la absorción del azúcar, ¿sí? Que no produzca un pico en aumento de la glucosa en la sangre, sino que la glucosa tiene que tener una curva estable. Bien. Es todo muy complejo. Bien. Hablas mucho de la fibra, ¿no? Que hoy por hoy la fibra se la puede utilizar en las comidas directamente. Hay personas que hacen ensaladas y les colocan fibras también. Sí, hay fibra que sí se puede comprar en la dietética, pero yo siempre opto por la comida, incorporar verduras. No hay como salvado o cereales integrales. Bien. Eso es la fibra. Perfecto. Tenemos que siempre que desarrollar el hábito de que no todo es procesado. Bien. Mientras más natural comemos, mejor es. Bien. Alexandra, un placer tenerte en el programa. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estábamos conversando con la licenciada Alexandra Dina acerca de esto, ¿no? De la alimentación, cómo debería ser una alimentación saludable. Y la que siempre está saludable y es de una divina es nuestra querida Liliana Palacio, que en esta oportunidad nos realiza un corte de puntas. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Desde el Salón Liliana Palacio. Hoy vamos con una propuesta. Cortamos las puntas. Cortamos las puntas, ¿por qué? Porque ya hablamos en programas anteriores, salimos del verano, ya estamos prácticamente en el otoño. Y entonces hay que renovar este cabello. Bueno, voy a cortar, voy a cortar con máquina primero. A mí me encanta cortar con máquina, aparte de las tijeras, pero la máquina le da otro movimiento a este tipo de cabello, que tiene mucha caída, que es lacio. Esto generalmente para los cabellos lacio utilizo mucho la máquina. No así, para los cabellos ondulados, porque los cabellos ondulados tienen otra textura, la fibra capilar es más gruesa, es más porosa, entonces con la máquina no queda bien. Bueno, ella me ha pedido aproximadamente 10 centímetros. Bueno, después de la maquinita, le voy a dar un estilo un poquito diferente, que no sea un recto así. Bueno, a mí siempre me da placer, me encanta darles un estilo diferente, que todas se vean diferentes. ¿Ves? Cortamos poquito y cómo nos cambia la textura. Ahora, aquí adelante con esto, aquí hay mucho más peso, porque ella tiene mucho cabello. Pero si nosotros quisiéramos darle una textura también diferente, podemos trabajar. Eso ya de acuerdo a lo que quiere el cliente, para dejarlo un poquito más liviana, las puntas que no sean muy pesadas, ¿para qué? Esto le va a dar movimiento, le va a dar suavidad al corte. No va a quedar una cosa tan plana. Mire lo que hemos texturizado con el slicing, le damos un poquito de movimiento y miren lo que queda. Dígame si no queda precioso este tipo de corte. Común, sencillo, fácil, práctico de llevarlo. Así que queda bárbaro. Espero que les guste este programa y nos vemos la próxima semana. Una genia, ¿eh? Nuestra querida Liliana Palacio, que siempre nos está cuidando y mimando a todas las mujeres. Así que un beso muy, pero muy grande a ella y a todas las chicas que están en su salón de belleza, por supuesto. Perfecto. Seguimos hablando de cáncer de colon y en esto es importantísimo, recién hablábamos de lo que es la alimentación. ¿Cuáles son los tratamientos? Lo vamos a hablar en un ratito. Y el tema del diagnóstico precoz, el tema de la prevención. Estamos con la oncóloga, ella es la doctora Florencia Leguizamondoc. Un placer tenerte en el programa, muchas gracias. Hola, Susana, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y la idea es esto, ¿no? Bueno, ¿cómo sería el diagnóstico? ¿Cómo se llega, digamos, a diagnosticar la enfermedad? Bueno, en primer lugar, unas pequeñas palabritas sobre el cáncer de colon. La importancia de lo que vamos a hablar es que es la segunda causa de muertes en la Argentina, ¿sí? Por cáncer, ¿sí? Después del cáncer del pulmón, que es uno de los tumores que más muertes está produciendo, ¿no? El cáncer del colon, el diagnóstico, siempre es una consulta, en primer lugar, con un médico, en general son los endocopistas, ¿sí? O un médico clínico. Los síntomas, que generalmente son el sangrado anal, el dolor, digamos, al hacer la materia fecal, o los cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal, que son los síntomas que más frecuentemente llevan a los pacientes a la consulta, ¿sí? Bien. Cuando comenzar, así se hace el diagnóstico, ¿no? Con una endoscopía, con síntomas, pero cuando comenzar a hacer un diagnóstico precoz, digamos, no llegar a lo que es el cáncer, es hacer a partir de los 50 años, toda persona, sea hombre o mujer, debería hacerse un estudio clínico, una sangre oculta en materia fecal, y de acuerdo a ese, digamos, ese dato, se estaría indicando una endoscopía, ¿sí? Esto está a cargo de los endoscopistas, ¿sí? De los médicos cirujanos. Los controles, también hay otra serie de estudios, que eso se va a ir viendo de acuerdo a lo que da el primer paso, que es esto que la sangre oculta en materia fecal. Bien. Hay que recordar que de los pacientes con diagnóstico de cáncer, no todos son heredados, visto que siempre hay una... Si de repente tenemos nuestro papá, nuestro abuelo con cáncer de colon, ¿es que nosotros vamos a heredarlo? No, el 75% de los pacientes son cánceres esporádicos, quiere decir que no están relacionados con la herencia, es un alto porcentaje. El resto, que si tienen relación con la herencia, son, sí, pacientes que tienen antecedentes familiares de primer orden, que serían los padres o los abuelos de segundo orden, con un diagnóstico de cáncer, o incluso pacientes que tienen una enfermedad intestinal inflamatoria, que no es colon, pero es una enfermedad, digamos, son enfermedades que predisponen con el tiempo a que se pueda desarrollar un cáncer. Estos pacientes, claro, todos los estudios que hagamos al principio se tienen que hacer antes, no esperar a los 50 años, sino hacerlos antes, sobre todo aproximadamente 10 años antes del diagnóstico del primer caso en la familia, por ejemplo. Pero hay que recordar que la mayor parte de los pacientes con cáncer son esporádicos, o sea, no están relacionados con la herencia. Bien, clarísimo, entonces, estos síntomas, ante el primer síntoma, entonces, lo ideal es siempre recurrir al médico. Sí, 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 médico clínico en este caso, o sí, o un gastroenterólogo, sí, que ellos van a comenzar con la serie de estudios pertinentes. Bien, o sea, que es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón, me decías en la Argentina. Sí, 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 en frecuencia, digamos, en frecuencia, este, es el tercer caso, el tercer, perdón, el tercer, este, tumor. Bien. En la mujer siempre es más frecuente el cáncer de mama. Bien. Sí, en el hombre también está el cáncer de próstata. Exactamente. Pero lo que mayor mortalidad tiene es el pulmón y después el cáncer de colon. Bien. Y una vez detectado, sabemos que es cáncer de colon, ¿cuáles son los pasos a seguir? El diagnóstico, generalmente nuestros pacientes llegan ya con el diagnóstico, ¿sí? Nosotros hacemos una serie de estudios para determinar si el tumor ha sido localizado, ¿sí? El primer tratamiento, ¿sí? Siempre es la cirugía, ¿sí? La cirugía como punto principal porque el diagnóstico de un cáncer precoz, cuanto más temprano se opere, ¿sí? Este, el paciente puede estar libre de la enfermedad. Bien. Hay que recordar que casi en los estadios temprano, cuando el tumor recién se los reseca y no hay evidencia de enfermedad, tiene hasta más del 90% de posibilidad de curarse. Bien. Eso es que hay que dejar en claro que el 90% se puede curar con la cirugía. Bien. Nosotros hacemos un tratamiento que es quimioterapia, ¿sí? Que, bueno, eso lo hacemos en los pacientes de acuerdo a las características del tumor, al estado del paciente. Es un tratamiento para evitar que la enfermedad vuelva. O sea, un tratamiento como preventivo, como muchas veces decimos. Bien. Y aquí es con medicación, ¿cómo sería? Y el tratamiento en general, en estos casos, es quimioterapia. Bien, con la quimio directamente. En general, sí. Hasta el momento lo que utilizamos es quimioterapia. En los pacientes de estadios tempranos, ¿no? Bien. Y en los otros pacientes, cuando está más avanzado. Y, bueno, el colon hay que diferenciar un poco lo que es el recto. Nosotros en el recto también tenemos como herramienta lo que es la radioterapia. Bien. Que utilizamos en el cáncer recto, rayos y quimioterapia juntas para disminuir el tamaño del tumor y facilitar una cirugía posterior, ¿sí? En cuanto a los estadios más avanzados, en general, sigue siendo la quimioterapia el primer, digamos, la primera línea como de batalla para estos pacientes. Y en los últimos años, sí, sí, en los últimos años ha aparecido una herramienta que es la inmunoterapia. ¿Me lo vas a contar? Sí, sí, sí. ¿Puede ser en el próximo bloque? Bueno, vamos a hablar de la inmunoterapia en el próximo bloque. Hacemos una pausa chiquitita y ya volvemos con más.